Lo importante en este tema es el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ya tiene lógicamente más de un siglo de existencia y bajo ese tratado es extraditadas los hondureños para allá después de la reforma constitucional. Lo que no existía en el país era un procedimiento que se siguiera para poder autorizar la extradición de hondureños o extranjeros que fueran solicitados por los países requirientes. Entonces, ¿qué hizo la Corte ante esa carencia de procedimientos? Se emitió una disposición interna que se llama autoacordado que lo autoriza el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Emitió ese autoacordado y en ese autoacordado ya dispuso las normas de procedimiento cómo se presenta la solicitud del país requirente, dónde llega, cómo la Corte Suprema nombre al juez natural y luego cómo lleva el proceso hasta que autoriza la extradición. Ese procedimiento es el que está vigente para poder enviar a las personas que el juez decida autorizar la extradición y es sobre ese autoacordado que se ha hablado mucho en el país de la necesidad que ya no esté regulado en un autoacordado sino que esté en una ley. Eso creo que era importante que las personas, el auditorio mismo lo supiera, pero hay diversas formas de hacerlo, una nueva ley o a través de una reforma al Código Procesal Penal que define en un procedimiento especial el procedimiento de extradición. ¿Él mismo aprobó la extradición que fue ejecutada en su contra y que podría representar también una cárcel de por vida, abogado? Claro, por supuesto. Esa fue aprobada en su mandato en el Congreso Nacional y ahora él está siendo objeto de una reforma constitucional que él promovió y que lógicamente él sabía los resultados que le podían producir, por supuesto que sí. ¿Y esa extradición fue la que utilizaron? Esa reforma en el 2011 fue la que utilizaron para extraditarlo a él y que esté en este juicio en donde, si usted no lo sabe, le contamos, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha subido hoy al estrado como testigo de la Fiscalía a declarar en su propio juicio. Estamos en la recta final, abogado de este juicio. Sí, en efecto. Esto es ya el último elabón del juicio. Recuerde que después de que termine la declaración del expresidente Hernández vienen los argumentos finales por parte de la Fiscalía y también de la Defensa. Y luego ya la deliberación y la sentencia por parte del jurado.